Compañeras, compañeros, secretario, pues muchísimas gracias por la explicación que nos acabas de dar y creo que gran parte de los cuestionamientos que se han hecho, pues se les ha dado puntual respuesta y una respuesta que pues también dejen claro, ¿no?, que pues las cosas se están haciendo bien. Bien, fíjense que el tema del combate a la corrupción, pues es un tema bastante complicado y es un tema que si queremos desaparecerlo con una varita y por arte de magia, ¡tum!, ya no hay corrupción. Entonces, estaríamos también pues siendo ilusos y yo les podría platicar gran parte de la bandera, por ejemplo, del gobierno federal, es un tema de combate a la corrupción y aún así todavía estamos viendo lo que pasa y no estamos diciendo que no se está haciendo este combate a la corrupción. Lo que estamos diciendo es que es difícil y que no se cambia de la noche a la mañana, sino que se cambia con acciones contundentes, teniendo funcionarios responsables, pero también es gran parte del tejido social de cada uno de nosotros. Entonces, secretario, yo te reconozco el hecho de que tú hoy lo hayas dicho aquí, pero pues también hay que aclarar que pues este trabajo se ha hecho también durante toda la gestión del gobierno actual del contador público Carlos Joaquín y pues está haciendo el trabajo y sí ha visto. Algunos no, algunos no quieren ver el avance, pues tampoco se les puede obligar, ¿no? Algo he escuchado en mucho o durante mucho tiempo y es que, y qué bueno que hiciste el ejercicio de señalar a los que son funcionarios de primer nivel, chetumaleños, chetumaleños, quintanarroenses o personas que hemos vivido durante mucho tiempo en el estado y es un estado pues al que le hemos agarrado cariño, porque sí, se ha señalado durante bastante tiempo el hecho de que pues hay mucha gente en el gobierno actual que no son del estado, pero pues también se ha aclarado durante varias ocasiones de que sí y aquí es una de las pruebas más claras y más contundentes y muchas felicidades a todos. Qué bueno que son de Quintana Roo, qué bueno que aman el estado y por eso se han visto resultados importantes y palpables el día de hoy en esta comparecencia. Esto no quiere decir que dejemos de escuchar la voz también de aquellos ciudadanos que también nos están demandando el hecho de tener una identidad estatal, una identidad con la sociedad quintanarroense y les estamos prestando oído y estamos trabajando en esto y los estamos respaldando, pero pues también hay que recalcar, aquí hay un avance, podemos avanzar todavía aún más. Repito, gran parte de los cuestionamientos que se le han hecho al gobernador Carlos Joaquín en específico, porque es al que señalamos, porque es de la cabeza, porque es al que le reclamamos, gran parte de lo que se le señala es el tema del recurso, la falta de transparencia, la corrupción, el hecho de que no están quintanarroenses, pero yo he visto en reiteradas ocasiones, por ejemplo, ver al presidente de la República reconocer el gran trabajo del gobernador Carlos Joaquín, reconocer que Quintana Roo avanza, reconocer que en Quintana Roo hay transparencia, reconocer que el gobernador es un hombre honesto y estas son palabras textuales del presidente de la República que externó en una mañanera. Entonces, también eso es bueno, así como señalamos lo malo, porque es correcto señalar lo malo para poder avanzar, también es bueno señalar lo bueno que se está haciendo. Es muy importante que también cuando hagamos los señalamientos en el tema de finanzas, en el tema del recurso, pues que también sepamos nosotros como diputados ahorita explicarles a los ciudadanos el tema de que existe una ley de disciplina financiera, que no es que los secretarios tengan una chequera y por arte de magia le cayeron tantos millones de pesos, que por el tema de la pandemia, sí nosotros como diputados aprobamos un presupuesto anual, un ejercicio, pero que este ejercicio también se va componiendo de conformidad al comportamiento de las situaciones que vamos teniendo durante el año. Y estos dos últimos años han sido bastante complicados en el tema de recaudación. Entonces, se han hecho o se han tenido que hacer los movimientos necesarios, priorizar, como decía el secretario, el tema de los salarios del capítulo mil. Entonces, estas cosas también hay que… así como lo señalamos para informarle a los ciudadanos, hay que señalar y informarle a los ciudadanos que este es un tema que si se estuvieran haciendo las cosas mal, también ya tendríamos las sanciones correspondientes en nuestros hombros. Entonces, yo creo que se ha hecho mucho por parte de cada uno de ustedes, como funcionarios quintanarroenses, secretario también, toda la cabeza, se reconoce lo mucho que se ha hecho, pero también sabemos que falta mucho más por hacer. Y quizá no lo vamos a terminar en esta administración, o no lo van a terminar ustedes en esta administración, y la que venga va a tener que agarrar y darle seguimiento para que podamos en algún momento decir, bueno, en México ya no existe la corrupción, pero este es un trabajo continuo, constante, de tejido social y donde los funcionarios honestos, porque también hay funcionarios deshonestos, también hay que admitirlo, que los funcionarios honestos hagan equipo con los ciudadanos y que de esta manera podamos fortalecer y poder llevar todavía a un gobierno mejor, que el término de este gobierno sí ha sido muy juzgado en esta, decimos, sexta legislatura, pero pues en lo personal también he visto avances y para mí es importante también dejar en claro y puntualizar que el gobierno de Carlos Joaquín, pues ha hecho cosas buenas y también esas hay que reconocerlas. Se cometen errores, por supuesto, nadie es perfecto, nosotros incluso como diputados cometemos errores aquí en la decimosexta legislatura, a veces hasta por el mismo desconocimiento de lo que tenemos que hacer. Entonces, muchas felicidades, la verdad es que sí tengo que reconocer que las respuestas que se dieron aquí y a los cuestionamientos fueron respuestas bastante puntuales, con bastante evidencia, y por reconocer el trabajo de todas y todos ustedes y por supuesto del gobernador del Estado. Es cuento, muchas gracias.